Bueno, ya estamos entonces, voy a empezar por presentarme, mi nombre es Verónica Rocamora, soy académica de la Escuela de Periodismo y soy la directora del programa de Magister. Hoy me están acompañando en esta presentación unos de nuestros académicos de la Escuela y del programa de Magister, como el profesor Antoine Ford, el profesor Juan Pablo Aracivia, el profesor René Jara también, y también quiero y tengo el agrado de presentarles a nuestra secretaria, Marisa Campos, quien es un elemento muy relevante para nuestro programa y de acompañamiento, y también nuestra nueva coordinadora que es Alejandra Ruiz. Entre todos nosotros queremos un poco contarles de nuestro programa y sobre todo de alguna manera contarles de nuestro proyecto. Creo que muchas veces la información que uno obtiene a través de las páginas web, a través de distintos informativos, no siempre nos da toda la información respecto, por ejemplo, al proyecto que hay detrás de un programa. Y creo que quienes estamos aquí convocados de alguna manera tenemos y compartimos esto. compartimos un proyecto respecto a una idea también, y sobre todo, bueno, de alguna manera siempre decimos que nos atrevemos a soñar con mejorar nuestro programa, a dar más cada vez más para que nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes tengan una buena experiencia, y que obtengan las herramientas necesarias para desarrollarse, especialmente en la investigación en el campo de las comunicaciones. Yo, bueno, mi idea es darles alguna información general sobre el programa, aquí, y luego voy a dar paso para que nuestros académicos puedan comentar algunas de las informaciones, puedan comentar sobre las asignaturas que dan, pero también sobre los proyectos, por ejemplo, de investigación en los que están trabajando, ¿no? Cuál es su participación en el programa, y cuál es la visión también que tienen de alguna manera sobre las asignaturas. Nos acompañan también, veo aquí algunas, reconozco algunas caras, nos acompañan también algunos de nuestros estudiantes, como Marisa, y reconozco aquí algunos estudiantes que han sido parte de nuestros programas, tanto de Diosno como de Vespertino, veo. Bueno, cualquier duda, por supuesto, nos pueden dejar algunas dudas en el chat durante la presentación, y al final del programa, bueno, de la presentación, vamos a contestar las dudas que se presenten, ¿sí? Lo que más queremos en este sentido, que sea un diálogo, podríamos decir. Voy a pasar entonces a presentar y dar algunas informaciones generales, y a partir de allí vamos abriendo entonces las preguntas y los distintos los distintos informaciones que les podemos brindar. Aquí me estaban poniendo una información en el chat, no hay problema. Que se conectaban en otro minutito. Voy a entonces pasar a compartir. Quiero darles algunas informaciones generales que les permitan a ustedes reforzar algunas ideas de este programa. ¿Se ve bien? Bien. Primero que nada les dejo aquí, por si no la conocen, la nueva página web de nuestro Magister, donde hemos tratado de poner toda la información, brindarles toda la información necesaria sobre nuestro programa, donde pueden hacer consultas también, encontrar toda la... encontrar gran parte de la información y también las informaciones de contacto, ¿sí? para que puedan realizarnos nuestras consultas. Aquí también está toda la información del proceso de admisión, que hoy vamos a comentar, pero que si ustedes necesitan reforzar, nos pueden escribir. ¿Qué les podemos contar de nuestro programa? Primero que nada se trata de un programa que ha sido recientemente acreditado. y una acreditación por dos años, y que, bueno, eso vamos a ver más adelante, que también nos permite, por ejemplo, nos da acceso, o les va a dar acceso a ustedes a la posibilidad de postular algunas becas, y que nos las vamos a comentar en unos minutos. Este es un programa de larga data, empezó en el año 2010, y año a año ha ido reforzando y ha ido transformándose, a medida también que han ido cambiando las necesidades, ¿no?, en el campo de la comunicación y en nuestro proyecto de escuela. Hoy es un programa de carácter académico, que lo que busca de alguna manera es darle a nuestros grados una sólida formación, tanto teórica como metodológica, porque lo que queremos es que nuestros estudiantes y egresados sean capaces de analizar críticamente e investigar sobre todo y desenvolverse en el campo, en el ámbito de las comunicaciones, o sea, investigar sobre comunicaciones y en el campo de las comunicaciones desde un enfoque que nos caracteriza, que es el enfoque de la comunicación pública. Especialmente esperamos que ustedes puedan investigar fenómenos de comunicación y puedan desempeñarse, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Esos son algunos de nuestros objetivos. El enfoque de la comunicación pública, como les decía, es algo que nos caracteriza y que nos diferencia de otros programas. Aquí, quienes trabajamos en esto, y vamos a poder profundizar en ello más adelante, no con esto especialmente o solamente, muchas veces se entiende lo público solo como el ámbito estatal. Nosotros entendemos que público es un ámbito mucho más amplio, y aquí nos interesa y tenemos, y es por eso que hablamos del valor de lo público, ¿no? Todo aquello que va mucho más allá del ámbito estatal, lo que tiene que ver con la construcción de lo público, del bien común, del trabajo que hacen, por ejemplo, organizaciones, en este caso, las organizaciones de la sociedad civil, cómo de alguna manera todos, de alguna manera, construimos en ese sentido aspectos relacionados con lo público y contribuimos a ello. Y en ello tenemos dos líneas de investigación, principalmente, una es la de la comunicación política y de las instituciones, y otro de nuestros focos y línea de investigación está puesta en la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. El plan de estudios, si ustedes necesitan conocerlo más en detalle, lo pueden encontrar en nuestra página web para ver exactamente cuáles son las asignaturas y los enfoques teóricos que tiene nuestro programa. ¿Qué les puedo decir de nuestro cuerpo académico? Nuestro cuerpo académico también se caracteriza por ser interdisciplinario. Creemos que las comunicaciones, vemos las comunicaciones y aportamos a ellas desde distintas disciplinas. Podemos decir también que hay un sólido compromiso docente. Quienes estamos trabajando en este magíster, tenemos, como yo les decía, una vocación docente y un compromiso también con investigar y aportar al campo de las comunicaciones. En ese sentido, nuestros docentes, nuestros académicos, participan de proyectos de investigación actualizados y en esto también para nosotros esto tiene un gran valor porque nos permite que nuestros propios estudiantes acercarlos muy tempranamente al campo de la investigación. Estamos haciendo un esfuerzo y hemos ido transformando y poniendo el acento en ello, por ejemplo, desde que muy temprano nuestros estudiantes, por ejemplo, puedan participar y colaborar en los proyectos de investigación con nuestros docentes. De esta manera logramos de alguna manera una sinergia, porque consideramos también que la investigación también es una práctica en la que se desarrolla y se aprende también en la práctica. Y aprender en esto con nuestros docentes y colaborar mutuamente creemos que es un gran valor. Y en esto nuestros mismos estudiantes pueden comentar un poco de eso. Esperamos también apoyar a nuestros estudiantes para que, como les decía, tengan una buena experiencia en nuestro magíster, que cumpla con sus expectativas y que contribuya a que puedan desarrollarse en el futuro, en los ámbitos académicos de investigación y que puedan aportar en ese sentido a la generación de conocimientos. ¿A quién está dirigido nuestro magíster? Principalmente a licenciados en comunicación social o que tengan título de periodista, pero también en otras licenciaturas o títulos profesionales que consideramos afines especialmente en el campo, afines con el campo de las comunicaciones, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales o de las humanidades. Hemos tenido estudiantes de distintas carreras, desde sociología, antropología, literatura, también estudiantes que vienen del ámbito de la publicidad. Por ejemplo, son unos ejemplos de algunos estudiantes que hemos tenido a lo largo de nuestro magíster, en sus ya más de 10 años, tanto de Chile, pero también hemos tenido ahí la posibilidad de contar con algunos estudiantes extranjeros. La duración del magíster es de dos años, se cursa de lunes a miércoles, en ese sentido es un cursado parcial, en horario despertivo, de 18 a 21 a 30. Muchas personas nos han preguntado si será presencial o si será online. Bueno, en estos todos sabemos que estamos frente a una situación de incertidumbre, pero también comentarles que nuestro magíster es presencial. Y esperamos poder darlo presencial este 2022, al menos que la situación sociosanitaria del país o tengamos algún otro tipo de impedimento, que en ese sentido volveríamos a cursar online, pero todo apunta a que podamos desarrollarlo presencialmente. Las clases comienzan en abril del año 2022, y como les decía, es presencial. Bueno, ¿qué les cuento del proceso de admisión? Bueno, está abierto ya, comenzó en noviembre, y se va a extender hasta marzo de 2022. Nuestro proceso de admisión tiene dos etapas, uno general, que es común a todos los posgrados de la universidad, o sea, se hace a través de la Vicerrectoría de Posgrado, donde se envían los antecedentes. Entonces, el link lo van a poder encontrar en nuestra página web, en la sección de admisión 2022, incluso ya en el portal lo pueden ver, y aquí se piden una serie de antecedentes generales. Una vez que esta etapa pasa, la segunda etapa está dada, o está en el comité del programa, que lo que aquí piden unos documentos más para reforzar o para conocer más a nuestros candidatos. Nos interesa saber, por ejemplo, cuáles son los intereses de investigación que tienen nuestros estudiantes. De esta forma podemos mucho más fácilmente también hacer algunas adecuaciones, o ver cuáles son los intereses, y con qué profesores, por ejemplo, con qué líneas de investigación, profesores que tengan alguna línea de investigación determinada, podrían trabajar a futuro. Pedimos en este sentido un escrito que ustedes hayan realizado durante la carrera, ya sea un trabajo, artículos, tesis, lo que ustedes nos quieran presentar para contarnos cómo escriben, qué temas les interesan, desde qué perspectiva lo hacen. Eso es algo que ustedes, cualquier, ustedes quedan a elección de cada uno de ustedes. Después les pedimos que nos hagan una pequeña propuesta de investigación, donde nosotros hemos puesto un formulario, que es, bueno, qué intereses de investigación tienen ustedes, o qué tipo de investigación les gustaría desarrollar durante la carrera. Y por último, hay una entrevista personal. Estos son más o menos, a grandes rasgos, las etapas de admisión. Las etapas que tiene la admisión, y bueno, si ustedes tienen más preguntas, pueden ir comentando. Comentarles también de becas, ¿no? Es una pregunta que nos hace mucho en esta etapa. Contarles que, bueno, como les comentaba al principio, al estar acreditados, tienen ustedes la posibilidad de postular a las becas ANIR, en este momento está abierta la beca de Magíster Nacional, 2022, hasta el 4 de enero. Puse aquí un pequeño extracto del portal de ANIR, donde ustedes, como verán, una de las cosas que se piden es estar ya aceptado en un programa, ¿no? Y es por esto que es muy importante que si ustedes están interesados en postular en esta beca, puedan en esta etapa, antes del 4, por supuesto, comenzar con el proceso de admisión en nuestro programa de Magíster, para que puedan hacer esta postulación. Necesitan sí o sí la carta de aceptación del programa para poder postular. Cualquier duda con este proceso, no duden en escribirme, bueno, pueden escribirnos tanto a la secretaria del Magíster, Marisol Campos, también a la coordinadora, Alejandra Ruiz, o a mí, ante cualquiera. Por último, también comentarles que tenemos becas internas, que pueden ir entre el 25 y el 50%, y que esas becas ya se solicitan una vez siendo admitidos en el programa. Bueno, esas son solo algunas de las informaciones generales que voy a darles. Seguramente tendrán muchas dudas y no las podrán plantear al final de la presentación. Y me gustaría ahora también ir un poco más allá y tener la posibilidad de conversar con nuestros amigos, nuestros académicos, nuestras académicas, y también con nuestras, están aquí veo también nuestras estudiantes, y veo también, estaba viendo si veía un egresado o no, por ahora veo estudiantes nada más de nuestro Magíster, por si tienen algunas dudas, y que podamos, como les decía, comentar, conversar y plantear estas dudas. Quiero dejar entonces un poco a nuestros académicos, me gustaría presentarles un poco, una presentación muy general, al doctor Juan Pablo Arancibia, quien da nuestra asignatura de Comunicación Pública 1, si nos puede un poco comentar sobre su participación en el Magíster, y también sobre su asignatura, presentar un poco su asignatura, y cuál es el aporte de alguna manera que busca desde allí hacer a nuestro enfoque de la Comunicación Pública. Vale, muchas gracias, gracias directora, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, muchas gracias directora, bueno, agradezco la invitación a esta actividad de presentación del programa, agradezco a los colegas, a las estudiantes, por supuesto, y a las personas que están interesadas en el programa, y me parece que es un espacio muy valioso para poder conversar un poco y tener alguna idea, algo más detallada de qué consiste. Yo partiría destacando dos cuestiones que me parecen muy, muy importantes en la biografía, en la historia de este Magíster. Es un Magíster que ha venido asumiendo un proceso de maduración, de mejora, de enriquecimiento, de potenciamiento, de decantación en sus definiciones conceptuales, teóricas, y después de una década de funcionamiento ininterrumpido, es un programa que cuenta con una permanencia, con una vigencia, con una profundización en el campo de estudio de la comunicación, y que ha venido, como señalaba, precisando, decantando, profundizando y complejizando las preguntas y los problemas sobre los cuales se construye este programa de Magíster. Un programa de Magíster, dentro de otras características, se define porque es un programa que trabaja sobre un conjunto de preguntas, problemas de un campo problemático. Y claramente, en el campo de la comunicación, este programa ha hecho una definición, como resultado de un proceso complejo de maduración, de discusión, de reflexión intelectual, se ha centrado en la tópica de la comunicación pública. Y dentro de la tópica de la comunicación pública, una categoría que es medular central para nosotros, para este proyecto académico, y por cierto, para el proyecto académico de la propia Escuela de Periodismo, es la noción de lo público. Hay allí una vocación, hay allí, como decía nuestra directora, hay un compromiso y una valoración por lo público, y claramente toda la malla está estructurada en función de potenciar, de robustecer y de consolidar cierto proceso formativo de aprendizaje en torno a esta dimensión tan decisiva y relevante de la comunicación en la sociedad contemporánea. Y entonces yo me atrevería a decir que dentro del campo de estudios de cobrado en la comunicación en Chile, este es el único programa que claramente define como tópica central, articuladora de su investigación y de su quehacer, la categoría de lo público. Y allí yo, muy brevemente, les voy a contar básicamente lo que hacemos en la asignatura que imparto junto al profesor Miguel Vicuña, la asignatura de Comunicación Pública 1, y esta asignatura guarda relación y diálogo estrecho con nuestro propio quehacer investigativo. Esta asignatura investiga, examina y analiza los orígenes, la emergencia, el nacimiento de lo público. Obviamente hacemos la historia, reconocemos bajo qué condiciones, cómo es que aconteció lo público, qué significaba en un primer momento, cómo éste fue sufriendo distintas transformaciones, mutaciones, y cómo fue, de alguna manera, convirtiéndose en una categoría central para el desarrollo civilizatorio de la sociedad occidental. Y entonces la noción de lo público es, probablemente, una de las categorías nucleares de la sociedad contemporánea y que ciertamente exige una revisión, un examen, una investigación acuciosa. El estado del arte, el estado de investigación sobre la categoría de lo público es inmenso, son océanos literarios, bibliográficos, y además está cruzado por la historicidad misma de la categoría de lo público. En la asignatura que nosotros trabajamos con el profesor Vicuña, hacemos básicamente tres grandes inflexiones. Primero, documentar y conocer, dar a conocer cómo nace esta categoría, qué significaba lo público cuando nace, a partir de qué condiciones ésta se configura. En un segundo momento, vemos el modo en que la tradición moderna reconoce y recupera esa categoría de lo público. Y finalmente, como tercera inflexión, advertimos cuáles son las discusiones contemporáneas, los debates, la reactualización teórica y epistemológica en torno a esa categoría. Obviamente que la categoría de lo público está muy, muy, muy anclada, para el mundo antiguo no se discernía, con la categoría de lo político. Entonces, lo público y lo político están muy estrechamente anudados. Esa asignatura guarda relación directa con nuestro quehacer investigativo, como decía, particularmente en el caso nuestro, estamos investigando sobre la historia de lo público político, estamos muy centrados en la categoría de la democracia, la historia de la democracia, la historicidad de este concepto, de esta experiencia histórica, y muy específicamente estamos investigando hoy día el carácter trágico político de la democracia. Y para no extenderme más, solo digo esto, ¿qué sería ese carácter trágico político de la democracia? Concierne a las propias condiciones afirmativas, a las propias condiciones, podemos decir, de asentamiento y consolidación de la figuración democrática, asimismo, como sus propias tensiones, conflictos, y también reveses. Cuando estudiamos la historia de la democracia griega, la democracia ateniense, vemos el momento de nacimiento, vemos el movimiento de su apogeo, de su expansión, pero también vemos su extenuación y su declinación. Y entonces, esa experiencia fundacional para el mundo civilizatorio de Occidente, de alguna manera se replica, y de alguna manera se comporta históricamente con una frecuencia inquietante. A eso es lo que hemos denominado lo trágico político de la democracia. Que en el contexto actual, que ustedes pueden apreciar, se hace totalmente nítido, ¿no? Entonces, hoy día este programa trabaja sobre procesos efectivos de la sociedad contemporánea, sobre problemas contingentes, sobre problemas orgánicos y estructurales, y es un magnífico espacio para la reflexión y también el aporte a la consolidación de lo público, que es ciertamente un signo, un sello de preocupación de nuestra universidad y sin duda de nuestra escuela. Eso, estimadas estudiantes, colegas, estimada directora, eso les diría yo como una introducción. Muchas gracias, profesora Lanzibia. Quiero dar el paso también al profesor Ford, quien nos está, bueno, en este momento está desde Francia, conectado y agradecemos porque, bueno, debe ser tarde allí. Y me gustaría también invitar al profesor René Jara a conversar y a dialogar porque quiero, además de que puedan presentar sus asignaturas, contar el aporte que hacen al programa desde sus propias perspectivas y ámbitos de trabajo, desde sus propias disciplinas, me gustaría mucho también que pudieran comentarnos sobre un reciente proyecto que se han ganado. Y también quiero agradecer la conexión a Lucía López, que está también, entiendo, que desde Francia conectado con nosotros. Gracias, Lucía. Lucía es estudiante actualmente del Proces por Conectarte. Bueno, la intención nuestra era que Lucía les pudiera contar un poco de su experiencia. Me imagino que estás un poquito ocupada, Lucía, tratando de embarcar, ¿no? Sí, estoy a punto de embarcarme. De hecho, ahí está la línea, como ponía en el chat, para dejar a Chile y votar este fin de semana a propósito del compromiso con lo público y las variantes que hemos estudiado, en particular sobre la democracia. Yo, en particular, solamente confirmar lo que se ha dicho hasta ahora. Yo he tenido la experiencia de compartir con alumnos y alumnas o compañeras que son de distintas disciplinas, que vienen de la antropología, del derecho, también de otros países, lo que enriquece mucho y, en particular, quiero mencionar mi compromiso con el Magister es hoy superior al con el que entré porque, precisamente, el impulso de los profesores solo han hecho profundizar lo que en un inicio era para mí pensar probablemente lo que muchos de ustedes están pensando, que es cómo hago para potenciar una carrera. Yo tengo una carrera medianamente sólida como profesional y aún creo que los recursos no son suficientes, que hay que estar reinyectando permanentemente nuevos conocimientos y solo me he llevado buenas impresiones de este Magister que me han hecho incluso pensar en seguir estudiando, seguir investigando gracias a la profunda conexión y acompañamiento que he tenido de parte de los profesores respecto de áreas por las que yo no estaba vinculada. Yo no venía del mundo de la academia ni de la investigación, sino que del mundo profesional. Podría elegir un Magister profesional y elegí esto precisamente porque quería conocimientos más profundos respecto a las distintas materias que me permitan proyectarme mucho más en un escenario profesional diverso, distinto y cambiante. Así es que me despido para no interrumpir más esta sesión recomendando totalmente este Magister y si tienen alguna duda dejo mis datos a disposición de cualquiera que quiera escribirme y de verdad pensando en que todos vamos a seguir siendo colegas, ya sea aquí o en las decisiones que desean tomar, pensando en cómo mejorar, cómo aprender más de los desafíos además que tiene el mundo de la comunicación y en particular de la comunicación pública. Así es que eso, yo estoy además a propósito del acompañamiento de los profesores, estoy participando no solamente en el seminario de tesis que es una etapa de la carrera, sino que además gracias a mi interés en algunas materias con el profesor Arancidia hemos estado junto a otras compañeras articulando un programa sobre democracia, estudios clásicos y otras materias que él me puede contar. Yo solo lo señalo solo para decir que de verdad el acompañamiento de los profesores en un campo en el que se requiere efectivamente introducirse al mundo de la investigación, al mundo del escenario académico de alto nivel es fundamental y yo lo agradezco mucho. Así es que no sé si eso sirve para resolver algunas dudas, pero creo que hasta aquí voy a llegar e insisto, dejo mis datos por si alguien quiere comunicarse y aclarar otras dudas en mi calidad de estudiante. Bueno, muchas gracias por tu entusiasmo Lucía y por tu acto de que sabemos que estás a punto de marcar el camino y tu compromiso también para venir a votar que en este momento lo necesitamos. Necesitamos todos los votos. Bueno, como les comentábamos Lucía está en este momento ya en su etapa de empezar su tesis, nosotros creemos que el proceso de tesis es muy relevante porque es una etapa en que se consolidan muchos de los conocimientos de las competencias que tratamos de desarrollar en el programa donde ustedes además pueden ir dando curso a sus intereses y ojalá también, tanto les digo a Lucía como a todos quienes estén interesados, nosotros estamos muy interesados también en apoyar la continuidad de estudios que ustedes puedan desarrollar una carrera académica, sabemos que eso requiere un esfuerzo inicial que no siempre es fácil y bueno, nos ponemos a disposición también de Lucía y de todos y todas que estén interesados también en apoyar esa continuidad de estudios en una futura, por ejemplo, en un futuro doctorado. Este año, por ejemplo, hicimos varios ciclos dando a conocer doctorados en comunicación en nuestro país y cómo se postula un doctorado que no siempre es un proceso fácil, ¿no? Sabemos que eso requiere ciertos conocimientos y ciertos proyectos de investigación que justamente para eso queremos apoyarlos en el desarrollo del magista. Bueno, voy ahora sí a... Bueno, le di pie a Lucía porque nos había escribido que recién estaba por embarcar y ahora sí retomo entonces Antoine, disculpa el contacto que también estás en Francia, a ver si nos puedes comentar un poco sobre... Bueno, sobre tu... la asignatura que impartes en el magíster y como te decía, ojalá que puedan también comentar con el profesor Jara el reciente proyecto que han ganado en estos fondos de pluralismo que es tan relevante para nuestra escuela y para nuestro magíster. Y obvio, obvio. Gracias, Verónica, por la palabra, por la introducción, por la instancia y gracias a todas, todos y todas por su presencia. Yo me llamo Antoine Faure y soy cientista político de formación desde el título profesional hasta el doctorado, pero un cientista político un poco fuera de su campo porque a mí siempre me interesaban los temas o las problemáticas vinculadas con la comunicación política, con la comunicación pública y con el periodismo en específico. Bueno, estudié toda mi trayectoria en Francia y realicé un doctorado sobre Chile, sobre el periodismo durante el gobierno de la Unidad Popular y la relación precisamente entre el proyecto político y la manera con la que se configuraba, se reconfiguraba esta profesión y este oficio durante estos tres años y obviamente en relación con el periodo anterior. En el magíster me dedico más que todo a asignaturas podríamos decir metodológicas que se vinculan directamente con el quehacer investigativo y que ocupan los trabajos y las reflexiones sobre la comunicación pública para tratar de enseñar precisamente cómo hacer un proyecto de investigación, cómo escribir un proyecto de investigación, cómo escribir una tesis, cómo escribir papers. Es lo que quiero decir es que hacemos un trabajo digamos de lectura a través de distintos textos que hacen un poco la historia de este campo o que ponen en tela de juicio los conflictos sobre este campo de las comunicaciones y tratamos de ver y de identificar en estos textos cómo se redacta una pregunta de investigación, cómo se trabaja una revisión bibliográfica o en estado del arte, un marco teórico, bueno, y paso porque estoy seguro que cada uno aquí sabe más o menos cuáles son las grandes etapas de ese tipo de escritos. Entonces, como ven, la idea es siempre vincular la orientación problemática del magíster con ese trabajo más bien metodológico y escritural también. Es básicamente ahí que se me pueden identificar y que tendremos la felicidad de colaborar. Ahora, en términos investigativos trabajo en varias direcciones. Tengo una línea de investigación que se dedica a los estudios de periodismo y en específico a trabajar, identificar cuáles son las dimensiones políticas del periodismo. Pero para tal, en general, me apoyo sobre métodos que provienen tanto de la sociología como de la historia. Algunos lo llaman sociohistoria, bueno, no sé exactamente si corresponde a eso, pero es el enfoque que ocupo para precisamente ver cómo el periodismo, los periodismos, a lo largo de la historia trabajan esa idea de público, de lo público, de lo público político, como lo planteaba Juan Pablo hace pocos minutos. Por otra parte, tengo un trabajo, una otra línea de trabajo que podríamos sintetizar bajo esa idea comunicación y movilizaciones sociales y una tercera sobre ficciones de televisión, ficciones televisivas y, bueno, me dedico más que todo a trabajar series de televisión, lo que además de ser interesante es un agrado porque paso viendo series y escribiendo, investigando y no lo paso mal, para ser sincero. Bueno, todo esto se vincula con la pregunta por lo público o lo público político porque finalmente lo que me interesa detrás de cada una de estas líneas de investigación es obviamente cómo trabaja esa categoría, cómo la transforma, cómo aporta, cómo la reconfigura a lo largo de los años y en el presente, obviamente, y recientemente el, ¿cómo decir? No es una aproximación, es una mirada a esta altura, la mirada que ocupo es en específico sobre la cronopolítica, es decir, sobre las temporalidades del periodismo, las temporalidades de la comunicación durante o en momentos de movilizaciones sociales y las temporalidades de las series de televisión en específico, cómo eso juega y, insisto, transforma, reconfigura, trabaja esa idea de público político. Bueno, y no voy a extenderme mucho porque quiero dejar la palabra a René que es el investigador principal de este proyecto de investigación que mencionaba Verónica hace poco, que ganamos hace unos meses una investigación que forma parte de un concurso y de unos fondos que se llaman de pluralismo, donde estamos tratando de ver cuál es la relación entre las formas actuales de modelo de negocio que tienen los sitios de prensa digital y las rutinas periodísticas o por lo menos las prácticas periodísticas que se usan en estos sitios. Si, por ejemplo, el hecho de adoptar un modelo de suscripción para ciertos sitios tiene un impacto sobre la manera de elaborar y de producir las noticias y las páginas en sí mismo. Yo me caigo aquí para dejar el espacio a René pero obviamente estaremos dialogando sobre este tema que estamos trabajando los dos también con otro colega que se llama Nicolás del Valle. Gracias. ¿Se escucha? Bien, buenas tardes. Gracias por el espacio por permitirnos compartir un poco con las y los interesados ¿no es cierto? Las interesadas en el magíster. Bueno, este programa es un programa que yo le tengo bastante cariño porque hemos estado trabajando de eso desde hace por lo menos cuatro o cinco años ¿no es cierto? En su formulación en su reformulación en su agreditación he podido estar en contacto ¿no es cierto? con los egresados la egresada los estudiantes y nada creo que es un programa al que en general le ponemos harto hay harto de cariño de parte de las funcionarias ¿no es cierto? de los profesores y de los propios estudiantes uno termina teniendo una relación de afección con el programa que yo espero que ustedes puedan compartir con nosotros si es que se deciden a postular y a quedarse con nosotros ¿no es cierto? Somos un programa pequeñito entonces como una casa chiquitita y nos conocemos casi todos eso también tiene un componente emocional bien importante ahora respecto a la pregunta que me hace Verónica ¿no es cierto? y Antoine ¿no es cierto? la invitación que me hace Antoine a hablar un poco de los proyectos bueno lo que nos interesaba como mencionaba Juan Pablo es construir esta idea de la comunicación pública en un espacio geográfico cultural y social como en este caso ¿no es cierto? nuestro país ¿no es cierto? chilito con estudiantes como Carlos Soto ¿no es cierto? que le hemos ido presentando de a poco las diferentes pacetas saludos Carlos ¿no es cierto? que está en el extranjero también es un placer siempre tenerte en el aula y poder contarte un poco de qué es este país ¿no es cierto? que tiene muchísimas facetas bastante controversiales ¿no es cierto? para pensar lo público es difícil pensar lo público en un contexto como el chileno ¿ya? por diferentes razones que se vienen arrastrando desde los años 90 la transición política y cómo se constituye lo político en este país entonces yo en particular me intereso más en lo que se llamaría la primera línea ¿no es cierto? la primera línea del magister que es la la línea de comunicación política de las instituciones en particular ¿no es cierto? todo lo que tiene que ver con los factores institucionales ¿ya? con la relación que tiene la comunicación con el Estado con sus organismos públicos con las elecciones ¿no es cierto? con los momentos electorales a propósito de lo que va a pasar este domingo ¿no es cierto? yo me he interesado recientemente y eso es lo que vengo trabajando con varios estudiantes del programa en tratar de 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 alguna manera comprender explorar y en general analizar ¿no es cierto? la confluencia ¿no es cierto? entre los procesos electorales y el uso de redes sociales ¿no es cierto? como una forma de modernizar entre comillas ¿no es cierto? la comunicación política institucional en tiempos electorales y hemos tenido varias tesis y hemos publicado varios trabajos y en general es un trabajo que a mí me gusta mucho que es como dirigir y mostrarles ¿no es cierto? a los estudiantes estas investigaciones que se están haciendo en muchas partes del mundo y que nos conectan también con tendencias globales y mundiales ¿no es cierto? el populismo las redes sociales la fake news la desinformación ¿no es cierto? todos temas muy contingentes y que hoy día están en el ojo del analista ¿no es cierto? y dentro de esos temas ¿no es cierto? que tocan el tema de la comunicación pública con Antoine con otros profesores hemos venido trabajando ¿no es cierto? en una caracterización del sistema informativo nacional ¿ya? eso es como esa es la preocupación de fondo o sea ¿cómo podemos tener una real democracia si las condiciones de infraestructura ¿no es cierto? actual del sistema informativo no permiten en el fondo que todas las voces se expresen ¿no es cierto? por supuesto que eso tiene que ver necesariamente con preguntas sobre la economía política ¿no es cierto? sobre cómo configuramos nuestro mundo y cómo la gente accede a la información y cómo están disponibles canales para que la gente pueda acceder a la información y también pueda informarnos ¿no es cierto? de las propias cosas que les pasan entonces por supuesto que ese es un área problemática porque existe mucha brecha porque sabemos que la información no es de alguna manera transparente sino que siempre hay filtros ¿no es cierto? que nos permiten que las personas se expresen y por supuesto que hay libertades de expresión y libertades de decir cosas ¿no es cierto? de expresarse públicamente que no se expresan con toda la fuerza que uno corría ¿no es cierto? eso produce diferencias produce desigualdad y eso está la base ¿no es cierto? de desigualdad en términos simbólicos entre los diferentes sujetos que habitan en una sociedad y en particular ¿no es cierto? en este proyecto que venimos trabajando hace tres años ¿no es cierto? nos interesamos en estudiar ¿no es cierto? esas brechas pero en el espacio digital y específicamente en los modelos modelos de medios de comunicación digitales que hoy día probablemente ustedes conocen ¿no es cierto? estamos trabajando sobre una una muestra de seis medios de comunicación que si bien no son masivos digamos no tienen una gran audiencia si son medios que tienen una importancia simbólica muy relevante porque son medios de comunicación que se están orientando hacia el periodismo de investigación por una parte porque son medios de comunicación que tienen unas claras tendencias y orientaciones políticas ¿no es cierto? son medios de comunicación que tienen editoriales que son bastante independientes ¿no es cierto? de lo que uno podría decir independientes de claro ¿no es cierto? las tendencias generales ¿no es cierto? de los medios de comunicación de los ligas y media como dicen en inglés ¿no es cierto? los medios más tradicionales y de esa manera irrumpen en el ecosistema mediático chileno e intentan resignificar y generar algunos espacios de resistencia ¿vale? y de ese punto de vista nos interesa mucho la variable económica ¿no es cierto? que es como cómo se sostienen estos medios cómo se financian y hay ahí ¿no es cierto? una disyuntiva ¿no es cierto? un cuello de botella porque finalmente estos medios de comunicación necesitan de un financiamiento constante ¿no es cierto? para poder hacer un trabajo de calidad periodístico al mismo tiempo no quieren acceder ¿no es cierto? o de alguna manera les produce conflicto tener financiamientos privados porque eso les impide generar un trabajo realmente libre y autónomo de los financiistas y por esa vía ¿no es cierto? buscan una tercera forma de financiamiento que es generar algún tipo de compromiso de fidelización con su audiencia vía el pay view ¿no es cierto? que es como el pagar por ver o la suscripción entonces bueno nos interesa mucho saber cuál es la visión que tienen los propios periodistas los comunicadores la gente que levanta estos modelos de negocio y para eso presentamos este proyecto que dura un año va a articular de alguna manera un equipo de trabajo de investigadores Nicolás del Valle Antón Front y por supuesto yo que voy a estar coordinando ese trabajo y también eso es muy importante es un proyecto que lo pensamos para estar coordinado con el magíster en el fondo o sea es un proyecto que incorpora investigadores investigadoras que son estudiantes del magíster que se supone que van a aprender haciendo este trabajo con nosotros y un poco también esa es la perspectiva que queremos enfrentar en el magíster y eso es bueno que lo compartamos con ustedes de que queremos que las y los estudiantes colaboren con nosotros en los proyectos y aprendan desde la práctica ¿no es cierto? cómo hacer investigación creo que eso también forma parte del sello que le estamos queriendo poner ¿no es cierto? al programa y creo que también es un plus valor que no necesariamente está presente en los otros magíster yo sé que hablé mucho Verónica lo siento pero bueno traté de desarrollar todos los puntos que me dijiste muchas gracias René gracias bueno comentar también que el profesor Jara es actualmente el director de la escuela de periodismo quiero comentarlo también porque este proyecto del magíster está en concordancia con todo un desarrollo con todo un proyecto que estamos llevando a nivel de escuela contarles contarles que en ese sentido también contamos con un centro de investigación de la comunicación pública desde donde también queremos coordinar con el magíster y apoyar muchas de las iniciativas que aquí se han mencionado de los proyectos de nuestros académicos de la de alguna manera relación que establecemos con nuestros estudiantes y buscar la manera de apoyar también las iniciativas que puedan presentar nuestros mismos estudiantes bueno por último también me gustaría conversar o dar pie no sé está con nosotros Soto que es estudiante actual del magíster y así como Lucía López les comentó su perspectiva queríamos también contar un poco con Carlos porque bueno Carlos es de Honduras está cursado todo el magíster le ha tocado la dura experiencia creo Carlos de cursar en pandemia pero también tenemos el agrado de darte la bienvenida a Chile porque tengo entendido que acabas de llegar hola profe Verónica que gusto saludarle a usted y a todos si la buena noticia es que ya estoy en Chile justo recién llego y bueno me reciben así de bienvenida con esta participación en la reunión y bueno las perspectivas con respecto a lo que ha sido el magíster ha sido una experiencia significativa y no personal porque no solamente me ha dado la oportunidad de aprender cosas que desconocía sino que también tener otra nueva mirada y otra perspectiva de lo que significa la comunicación y bueno tener la oportunidad de compartir con profesionales como ustedes ha sido sumamente gratificante y bueno motivador también porque va a servir muchísimo para seguir aprendiendo e intentando dar lo mejor en el ámbito académico y también tener la experiencia de conocer nuevos compañeros personas que viven en un país diferente al mío es algo muy muy especial porque bueno son vivencias completamente diferentes y uno va comparando con el tiempo las diferentes formas de poder compartir y convivir con cada uno de ellos y quiero agradecerles a todos porque siempre han estado muy atentos en ayudarme y colaborarme y ha sido realmente pese a todo lo que significaba la pandemia una experiencia gratificante y bueno que genial que ya puedo estar en Chile ya por fin después de dos años prácticamente de estar esperando ya puedo decirlo estoy en Santiago y bueno esperar tener la mejor experiencia en este lugar bueno muchas gracias Carlos bueno Carlos también recientemente ha participado en un congreso de estudiantes donde pudo exponer su tema de tesis el que está desarrollando y también Carlos estás participando en un proyecto de investigación si nos puedes contar un poquito de eso claro el magister de hecho también me ha permitido eso involucrarme porque la universidad ofrece una gran cantidad de oportunidades para involucrarse en la investigación académica para seguir aprendiendo y si estuve participando en el congreso como expositor en una mesa temática presentando parte del proyecto de investigación que estamos trabajando con el profesor y también fue una experiencia muy gratificante porque contacté con otras personas de otros países de latinoamérica en el tema de la organización del congreso una experiencia muy buena que también me dejó nuevos amigos y la oportunidad de exponer de forma por decirlo así más profesional en un congreso o en este tipo de actividades que nos involucran y también bueno participar me gané la oportunidad de participar con el profesor Sepúlveda en un proyecto de investigación en el cual todavía estamos trabajando y es también algo que se agradece mucho porque es algo que genera el mismo programa y solo el hecho de tener esa experiencia de poder conocer cómo se trabaja cómo lo hacen cómo se organizan y qué actividades realizan para poder desarrollar sus proyectos de investigación significa mucho porque es una orientación para poder introducirse en el ámbito académico así que repito reitero muy agradecido con el programa y con todos ustedes por todo el apoyo que tenemos Bueno muchas gracias Carlos esperemos que puedas entonces también conocer la escuela estos días a ver si nos podemos poner en contacto ya que estás aquí en Chile y por último ya que veo que está Marisa conectada que también es nuestra estudiante y también has tenido una experiencia de investigación Marisa has estado trabajando con una profesora en un proyecto de investigación Marisa también está en su etapa final de tesis si puedes contar un poquito tu experiencia Claro, claro mire empezó todo yo quería yo soy periodista de la Chile titulada y yo quería después de un trabajo que fue una experiencia complicada se me dio la oportunidad de poder ¿me escuchan cierto? Sí, claro Marisa se me dio la ay, se me fue la pantalla perdón ahí está se me dio la oportunidad de poder realizar este magíster y empecé a hablar con el profesor Fabre el tema del teletrabajo que me gustaba mucho y como que justo vino la pandemia y entonces empecé a observar cómo el teletrabajo empezó a afectar la vida de mi hermana de mi cololo de mis colegas y eso me empezó a interesar y empecé a trabajar con el profesor Fabre el tema del teletrabajo de los periodistas y luego tenía como un campo muy amplio cuando terminé el primer semestre y empecé a trabajar con la profesora Vero usted empecé a trabajar y usted me afinó como más el tema de la muestra y eso ha sido interesante también tuve la oportunidad y tengo mucho interés en lo que estoy haciendo me encanta el tema en el que estoy trabajando y por eso me caché que se estaba organizando un sistema de poder ofrecer a los estudiantes un tipo de beca para que ellos pudieran hacer investigación en los temas que les gusta y que tienen que ver con todos los que han contado los profesores anteriormente temas relacionados con comunicación y ahí me metí a trabajar con la profesora Claudia Calquín con quien estoy colaborando en la lista del teletrabajo pero cómo afectan los sistemas de protección infantil en Chile que se llama Chile Crece Contigo y ahí estoy analizando haciendo análisis de contenido acerca de 15 entrevistas de la región metropolitana lo cual fue todo un desafío porque yo no soy nula pero ya rendí y me gusta mucho y estoy trabajando con ella en eso y uno de los objetivos que yo hice ya se cumplió que era ayudarle en esta etapa de codificación y por otra parte está la oportunidad de poder hacer un paper un conto que es súper importante y es gratificante como estudiante poder aportar con el granito de arena y justamente como yo estoy viendo el tema del teletrabajo la profesora me dijo Claudia Kalkin que enfocara mis resultados de lo que yo había obtenido del análisis de contenido con respecto al teletrabajo y ese es el paper que yo estoy haciendo y junto con eso ella me pidió que si podía también apoyarla con la codificación de las entrevistas realizadas a los profesionales de Chile Crece Contigo en Antofagasta y en eso he estado todos los días acá pero es estresante pero es un estrés agradable porque siento que estoy contribuyendo con mi granito de arena y observaba varias cosas muy interesantes pero eso se alargaría mucho eso y ahí nos harías spoiler del paper claro la última cosa la última cosa una de las cosas que encuentro como súper importante también como decía es el hecho de que se les dé a los estudiantes la oportunidad de generar paper eso es muy importante sobre todo en el área de las ciencias sociales y eso eso es lo que tengo hartas cosas creo que sí pero creo que ahora no sé si está el momento bueno me gustaría dejar te agradezco muchísimo Marisa también coincido con lo que dices la posibilidad de trabajar escribir tener un paper tener las experiencias de dar en un congreso son bueno son experiencias muy relevantes para ustedes en el desarrollo del magister pero también si ustedes quieren continuar con estudios por ejemplo de doctorado estos elementos son muy importantes para postular a becas y para poder seguir adelante con un proceso y una carrera académica son los primeros pasos son un aporte más allá de la beca también es este este sentimiento un poco que expresas Marisa de bueno hacer un aporte el trabajo que hacemos en el que hemos estado pueda volcarse de alguna manera al ponerlo en escrito no tiene que ver solo con la idea de escribir un paper al ponerlo en escrito lo hacemos circular lo damos a conocer vamos a conocer el trabajo que estamos haciendo y lo ponemos en conversación de alguna manera con el trabajo que están haciendo nuestros colegas y las personas interesadas en nuestros temas ¿Y si era el último punto? Sí Marisa Bueno por ejemplo yo encuentro que siguiendo la línea de todo lo que han visto los profesores respecto al impacto de la comunicación y los medios y todo eso ha sido una cosa bien interesante hacer esto como el proceso de investigación por ejemplo hacer las entrevistas para el trabajo de campo hacerla tanto por una vía telemática Zoom que es lo mismo que estoy estudiando que hacerla en la vía real porque en la vía real es otro tipo de información como yo le he dicho varias veces lo que se obtiene ¿no? Eso que podría ser algo interesante para otra investigación de otra persona analizar cómo ha cambiado la forma de investigar Sí, sin duda estamos reflexionando no solo nosotros hay muchas personas en este momento reflexionando sobre los cambios metodológicos que se han dado con la pandemia hemos tenido cambios varias bueno parte de lo que estás trabajando con el teletrabajo pero también que nos ha tocado investigar en pandemia hemos visto las dificultades que ha tenido este nuevo formato de investigación bueno un poco simplemente para ir cerrando y porque quiero abusar de los tiempos me gustaría ver si algunos de los presentes tienen dudas o quisieran que contestáramos algunas preguntas que pueden ser desde prácticas teóricas cualquier tipo de pregunta que tengan respecto al cursado a la misión al proceso por ejemplo dice Jaime dice aquí Jaime voy a leer lo que dice en el chat dice para el profesor dice que está interesado Jaime o que le llama la atención lo que comentaste sobre la ficción televisiva no sé si ahí quieres comentar algo más Antoine sobre tu línea de trabajo sí, sí, sí puedo pero puede durar mucho lo que sería entretenido es que Jaime nos diga un poco más qué es lo que le interesaría saber lo que te puedo decir Jaime es que a mí lo que me interesa es que siento que las series de televisión son un poco como el cine en los 60 o en los 70 es decir una manera de pensar que es distinta del escrito y que trata de montar y articular raciocinios y proponer miradas sobre el entorno y eso pasa mucho por precisamente la serialidad en el sentido de esos cortes que se hacen entre distintas temporadas distintos capítulos entre series y miniseries y también dentro de estas narrativas cómo se articulan digamos distintas temporalidades en la ficción misma podríamos decir diegéticas en ese caso y yo creo que ahí hay algo que está en juego y que dice mucho de nuestro tiempo entonces yo estudio distintos tipos de series de televisión pueden ser series chilenas por ejemplo los 80 o los archivos del cardenal o también hice un trabajo sobre esa serie de Andrés Wood sobre ecos del desierto estudio series de política una serie francesa que se llama Marron Moire series de ciencia ficción también como Yers and Yers series dramas estadounidenses como The Wire y ahí voy tratando de ver cómo se articulan esas temporalidades materiales podríamos decir fuera de la ficción y dentro de la ficción y qué es lo que nos dicen del mensaje del propósito de esas obras de ficción y en específico con Carlos no voy a presentar tu tema Carlos pero voy a abrir la puerta para que lo puedas hacer porque Carlos está proponiendo algo que me parece muy interesante y que además si bien se vincula con lo que puedo desarrollar tiene sus cosas propias también remite y refleja la propia trayectoria de Carlos en ese sentido te dejo la palabra a Carlos gracias profe si estamos trabajando sobre el tema de hipermediaciones y tomamos la serie Bridgerton para poder estudiar esto el tema de cómo se da esta interacción en una comunidad virtual y cómo la comunicación juega un papel importante para también analizar estas prácticas sociales que son muy comunes ahora en nuestro día y que me parece también algo muy interesante me llama la atención y me gusta mucho y bueno estamos trabajando con ello con el profe Antoine esperamos tener resultados prontos para poder presentarnos sin duda los tendremos no sé Jaime si tú tienes una consulta o incluso una opinión que quisieras expresar dice Jaime aquí todo claro bueno Jaime si tienes alguna duda no dudes justamente en contactarnos bueno también para ir cerrando me gustaría la comenté al principio pero está con nosotros también nuestra coordinadora del magíster Alejandra Ruiz quien también bueno ella tiene un rol bien importante en este momento y justamente es quien está en contacto más directo con los estudiantes no sé Alejandra si también quieres darnos unas palabras comentar bueno un poco sobre ti sobre tu trayectoria y tu reciente inserción en el en el magíster hola buenas tardes a todos y a todas si me integré al magíster en octubre a partir de octubre mi rol va a consistir en acompañar el proceso académico del estudiantado ya he tenido varios acercamientos a eso estamos trabajando en integrar procesos de seguimiento y de acompañamiento más directo con con los estudiantes y las estudiantes así que todos convocados a mí me parece que el tema de comunicación pública es un tema fascinante que tiene muchas aristas muchas posibilidades que en una sociedad en el proceso de transformación como la que estamos además adquiere una relevancia muy potente así que quedan todos y todas convocados a acercarse a mirar a revisar la página del magíster a mirar con detalle a todas las consultas que tengan y aquí estamos para colaborar en lo que estén haciendo bueno muchas gracias Alejandra voy a leer un comentario que ha hecho Carolina sobre su trabajo me pareció interesante Carolina dice que es guionista de profesión y dice parte de mi tesis profesional fue sobre el famoso atentado a Pinochet en el cual me llevó una investigación de más de dos años entrevistando a los guardaespaldas del personaje en cuestión y algunos responsables bueno justo en este momento que contingente todo la serie de ficción no son tan ficción hay un gran perdón hay una gran investigación detrás de esto para poder realizar una trama de los cilindros muy interesante ver el proceso no ahí bueno un poco lo que comenta y lo que le comentan todas no sé Carolina si ahí nos quieres contar un poco más de tu trabajo y de esta experiencia si tienes la posibilidad no sé si está sin audio hola hola disculpen por no estar con micro la realización de esa tesis profesional fue a lo largo de la carrera en sí todo comenzó a base de las teorías conspiranoicas que existen pero parte de nuestra tesis tenía que ver con un respaldo de investigación que teníamos que en cierto modo tener todo lo que tenía que ver con las fuentes fidedignas y yo me comprometí tanto con esta tesis que me llevó dos años en una investigación tanto a nivel digital como a nivel presencial en terreno y fue muy difícil como sacar conclusiones sin tener como unas miradas políticas diferentes ya que en el grupo de investigación si bien éramos tres uno era el que estaba en el centro con diferentes opiniones políticas tratando de sacar una idea la serie de ficción si bien muchos dicen que son ficción y que la mitad es mentira para que sean verosímiles tenemos que tener una investigación muy fiel a la realidad y así poder llegar más directamente al público esa investigación si bien el proyecto no se llevó a cabo debido a que no se ganaron fondos correspondientes a ya que se realizó en una época en donde el gobierno no financiaba esos proyectos audiovisuales y fue una bonita experiencia para aprender completamente sobre las posiciones políticas del país y cómo fueron distintos puntos de vista de los involucrados en ese hecho fue bastante interesante aprender con esa tesis todo el proceso de investigación fue con él fue uno de los profesores fue Tatiana Lorca no sé si conocen a la señorita Tatiana Lorca ella fue parte de nuestras profesoras guías y de la investigación correspondiente bueno gracias Carolina por contar la experiencia y el y el detrás de y contar bueno todo el trabajo que pueda haber detrás de de un guión por ejemplo ojalá que en algún momento diera diera la luz o que puedas de ahí porque bueno yo creo siempre he considerado que la idea de desarrollar un punto de vista desarrollar un tema de investigación no es algo dado es un proceso y es una búsqueda activa y es cuando uno busca investiga prueba con distintas desde distintos lugares es que muchas veces logra o va dando forma a esos temas que nos van interesando y creo que esa experiencia previa que comentas Carolina debe haber sido muy interesante para ti para ir justamente mirando desarrollando miradas que puedes hoy tal vez si te interesa desarrollar en el magistero desde las perspectivas que nosotros trabajamos y seguir ¿no? seguir con esa línea con ese con eso que nos pica a veces que puede ese interés que nos que se nos despierta muchas veces a partir de una temática a partir de un trabajo que realizamos y que seguimos alimentando durante toda una carrera ¿no? no para eso después bueno con esto quiero cerrar no sé si alguien más tiene alguna duda o comentario estamos a disposición también vamos a dejar esta grabación en la página web dejo aquí voy a proyectar un segundito nada más nuestra el mail quería dejar el mail de la secretaria del magister que es la señora Marisol Campos y el mail es magister.periodismo arroba usach.cl toda la información también la pueden encontrar en nuestra página web y si hay algo insisto que no les queda claro pueden escribirnos tanto a Alejandra a mí o a la señora Marisol espero que bueno les hayamos ayudado un poquito en esta con esta charla informativa a conocer un poco más sobre nuestro programa ¿sí? cualquier duda entonces no se escriba hasta luego saludos a todos está muy bien no se escriba no se escriba no se escriba Gracias.